Para ver también que el finitismo causal es como la mejor solución y que el resto de alternativas no consiguen resolver todas las paradojas, uno lo puede hacer también con la famosa paradoja Grim Reaper, que ya la hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, en la paradoja Grim Reaper tú tienes a Fred, que está vivo a las 10, y entre las 10 y las 10 y media hay un número infinito de Grim Reapers que están puestos de la siguiente manera. El último está a las 10 y media, la anterior a las 10, 15, 10, 0, 7,5, etc., 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 de manera que no hay un primero pero hay un último. Y cada Grim Reaper cuando llega a su momento mira si Fred está vivo, si está vivo lo mata y si está muerto no hace nada. Aquí surge una contradicción porque Fred no puede sobrevivir a un número infinito de Grim Reapers y por tanto a las 11 tiene que estar muerto, pero no puede estar muerto porque no hay ningún Grim Reaper que lo pueda matar, porque para cada uno de los Grim Reapers se puede demostrar que ese no ha sido porque si Fred llega vivo a las 10, 30, pongamos, entonces estaba vivo a las 10, 15 y lo habría matado el de las 10, 15 y no el de las 10, 30, etc., etc., etc. Entonces, una manera de responder a esto es diciendo que el tiempo es necesariamente discreto y que no es posible que sea continuo y por tanto tú no puedes meter un número infinito de Grim Reapers en un segmento finito de tiempo. Pero, claro, esta solución no resuelve otras versiones de la paradoja, porque yo puedo hacer una versión de la paradoja que sea sincrónica, en la que yo tengo los Grim Reapers puestos de esta manera, uno a un metro de Fred, otro a medio metro, otro a 0,25 metros, otro a 0,125 metros, acercándose infinitamente a Fred sin que haya uno que sea el que está más cerca de Fred, pero sí que hay uno que es el que está más lejos. Y de nuevo podemos hacer la misma paradoja, en plan que en el mismo momento todos los Grim Reapers están programados de tal manera que cada uno de los Grim Reapers mata a Fred si y solo si el de su derecha no lo ha matado antes, no lo ha matado. Entonces, en el mismo momento tenemos que Fred no puede, de nuevo, no puede sobrevivir a un número infinito de Grim Reapers, pero tampoco puede estar muerto porque no hay ningún Grim Reaper que lo pueda matar, porque se sigue la misma contradicción. Y aquí, en cambio, no tenemos el tiempo como algo continuo. Ah, pero tenemos el espacio continuo, entonces tenemos que decir que necesariamente el tiempo tiene que ser discreto y el espacio también tiene que ser necesariamente discreto. Ya, pero es que yo puedo hacer también otra versión de la paradoja que no dependa de un espacio continuo. Y entonces, de manera que lo que tengo es a Fred y los infinitos Grim Reapers puestos de esta manera, uno a un metro, otro a dos metros, otro a tres metros, otro a cuatro metros, infinitamente. Aquí lo que tengo es espacio infinito y acción instantánea a distancia. Y aquí, de nuevo, otra vez, en el mismo momento o en el mismo segmento de tiempo o lo que sea, cada uno de los Grim Reapers está programado para matar a Fred si y solo si el Grim Reaper que está a su izquierda no lo ha matado. Y de nuevo tenemos lo mismo. Fred no puede sobrevivir a un número infinito de Grim Reapers, pero tampoco puede estar muerto porque no hay ningún Grim Reaper que sea el que lo puede matar. Y aquí no tenemos ni tiempo continuo ni espacio continuo. Ah, pero entonces decimos... No, 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 pero es que entonces la acción instantánea a distancia tampoco es posible, ¿no? Entonces veis que empezamos ya a acumular hipótesis, empezamos a acumular soluciones y esto pues lo que hace es que la solución pierda elegancia, gane complejidad, etcétera, 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 ¿no? Y incluso uno podría otra vez construir una versión angélica o inmaterial en la que obviamente uno no tiene que estar comprometido con la existencia de intelectos separados o de mentes incorpóreas, pero basta simplemente con que sean posibles lógica o metafísicamente. Entonces ya con eso ya puedes hacer la misma paradoja en un escenario en el que no tiene nada que ver el espacio, no tiene nada que ver el tiempo físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que vemos es que se pueden construir paradojas, o sea, se pueden conseguir los mismos resultados paradójicos sin esas tesis que algunos pretenden utilizar como solución. Con lo cual esto lo que muestra es que al final realmente lo que tienen en común todas estas paradojas es que asumen que es posible una serie causal infinita, ¿no? Y como eso es lo que todas tienen en común, la manera más elegante, sencilla, simple y unificada de matarlas todas es negando la posibilidad de series causales infinitas, es decir, es adoptando el finitismo causal, ¿no? Gracias por ver el video.